Vamos a hacer una canción que se llama Ven aquí, que es un rock and roll ¿Lo quieras, maestro? ¡Cállate! Siempre que te veo, hasta la peor estoy Te sientes hablando sin parar Ya no te quiero ni más Ya no te quiero ni más Porque si te estás hablando a mil palabras No sé el mundo, cállate Estoy mirando desde acá Y te veo bien la cara, no ves más Porque si me estás hablando a mil palabras No sé el mundo, cállate Estoy mirando desde acá Y te veo bien la cara, no ves más Ven, 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 ven Cállate y siéntate a mi lado Sin registrar y cállate, por favor ¡Cállate! No siento que te veo, hasta la peor estoy Y tú sigues hablando sin parar Ya no te quiero ni más Ya no te quiero ni más Porque si te estás hablando a mil palabras No sé el mundo, cállate Estoy mirando desde acá Y te veo bien la cara, no ves más Porque si te estás hablando a mil palabras No sé el mundo, cállate Estoy mirando desde acá Y te veo bien la cara, no ves más Porque si te estás hablando a mil palabras Y te veo bien la cara, no ves más Porque si te estás hablando a mil palabras No sé el mundo, cállate Estoy mirando desde acá Y te veo bien la cara, no ves más 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 Y te veo bien la cara, no ves más